Lateral de Manzanelli, el otro día dijo Bianchi que su equipo jugó bien. ¿Qué dirá hoy, no? Orión arriba, se va el partido sin goles en Córdoba. Estuvo más cerca Belgrano, sin haber jugado un buen partido Belgrano tuvo 3 o 4 claras claras. Claras claras. Va Carrizo, lo gana la boca en esta. A ver, Carrizo, no, que lo va a ganar. Carrizo, Zárate, Castellani, Carrizo, quiere el nene Carrizo. Centro para Zigliotti y gol. Lo gana nomás. Gol. Gol. De boca, Zigliotti. En la última jugada, en el último instante, con la última lucidez de Carrizo, el único que en boca algo podía armar. Pelota a la cabeza de Zigliotti, que define mejor con la cabeza que con los pies. En la última lo gana Boca sin merecerlo, sí, pero lo gana gol de Zigliotti. Increíble lo que es el fútbol, lo que es el fútbol este, lo tuvo Manzanelli, aquí ya levanta la cabeza, un defensor allá lejos acompaña, es Barrios, habilita Zigliotti, que entra, los centrales habían salido, el lateral no, se queda acompañando. Y cuando tenía todo Belgrano, incluso para ganar el partido, lo hace Boca.